¡Vamos a pasar a la siguiente sección de la Mike Expo! ¡Vamos con los libros! ¡Llegan los nuevos libros de los compas y mycrack! ¡La aventura sigue en papel o digital para todos! ¡Fácil de leer! ¡Disfrutan los libros más vendidos! Bueno, 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 empezamos con las noticias de la saga de los compas. Esta saga legendaria que ya cuenta con 5 libros y que está a punto de tener un hermanito. Los compas y la entidad Punto Exe, nuestro sexto libro de la saga. En este título nos enfrentaremos a un auténtico Exe, dando lugar a la historia más oscura y terrorífica de toda la saga de los compas. Consíguelo a partir del mes de diciembre si no tienes miedo. ¿Qué esperas para disfrutar la saga más popular de libros del mundo? ¡Suscríbete al canal!